Sí, bueno, sí, saludos los compadre con las cámaras, compadre aquí en el audio, esto dice, aguanta corazón, más o menos. Corazón, no es hora de llorar, aguanta tu coral, muy dentro de mi pecho, tu dolor, también es mi dolor, aguanta corazón, no seas tan necio. Ay corazón, me lastima en tu latín, corazón porque te empeñas. Ven a hacerme sufrir. Corazón, no es hora de llorar, aguanta tu coral, muy dentro de mi alma. Tu dolor, también es mi dolor, aguanta corazón, mantente en calma. Ay corazón, me lastima en tu latín. Ay corazón, me lastima en tu latín, corazón porque te empeñas en hacerme sufrir. Ay corazón, me lastima en tu latín. 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 Gracias.